¡Maldito! ¡Yo también te quiero! ¡Uy! Sufrida lleva unos días malita. ¡Ay, se ha puesto a rumiar! La verdad que lleva unos días muy malita. Tenía nueve años, no es muy mayor, pero tenía los valores del hígado muy, 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 muy mal, muy mal. Llevamos tres días, yo llevo tres días pasándole suero, glucosa, cuidándole. Yo ya, su último suerito, le vamos a quitar su vida porque está comiendo un montón y me lo está agradeciendo con besitos. Mi morrito me lo estaba agradeciendo con besitos. Yo también te quiero. Sí. Te daría mi vida por vosotros, sí. Tú lo sabes, sí, tú lo sabes. Que la mamá siempre va a estar ahí cuidando de ti, ¿verdad? Y de hecho, estos días que se encontraba mal, solo comías y venías a estar con ella. Ahora comí la mentora. Ahora no va a querer. Sí. ¿Quieres besitos? Ay, quieres besitos. Ay, quieres besitos. Ay, quieres besitos. ¿En esos morretes? ¿Está bonito? Qué besitos. Qué besitos. Qué besitos. Qué besitos. Qué besitos. Ay. 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 síis. Yo te quiero ya a ti. Te quiero muchísimo, 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 eh. Y hoy ya nos vamos a quitar esa vía maligna. Porque vamos a comer un montón. Y vas a mantener la glucosa por ti misma Porque comes un montón ¿A que sí? Tú me entiendes, ¿verdad? Entiendes todo lo que te digo